En la tarde de hoy, dos hombres resultaron heridos en un accidente que tuvo lugar en el cruce de los semáforos de la calle 52 con diagonal 49. Este incidente se produjo al parecer por la omisión del semáforo, lo que resultó en la colisión de dos motocicletas. Sin embargo, las autoridades competentes se encuentran investigando acerca del caso. Debido a este choque, la movilidad en la zona se vio afectada durante varios minutos, ya que los implicados quedaron en la mitad de la calle, así impidiendo el paso, esperando a que llegaran las entidades encargadas que los auxiliaran. Posteriormente, fueron llevados a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad y conductores que tengan más conciencia y que es importante seguir las señales de tráfico y las normas de tránsito para prevenir este tipo de incidentes.